La M, Wolf Studios The Essential Millennium DJNet Llega tarde a tu casa Volémonos a hacer el amor Sabe cómo hacerlo, sabe cómo entretenerme Sin pensarlo, huenga con mi mente, baby Sabe cómo hacerlo, sabe cómo entretenerme Mamacita, la conozco a mi hijo Te, 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 semejante a muñeca Pina de los pies a la cabeza Me pregunté si beso y me dijo que te estresa Para enamorarme y volverlo con mi cabeza Cante y tú verás que la noche se prestará para comerlo Tú bésame, bésame más Yo sé que tú quieres vivir algo nuevo Dime qué quieres, no te esperes Para ti yo tengo todos los placeres Dime si quiero, ni nuestras piedras Esta noche juro voy a hacer que vuelva Por eso nena, escápate conmigo Llega tarde a tu casa Volémonos a hacer el amor Por eso nena, escápate conmigo Llega tarde a tu casa Volémonos a hacer el amor Hagámoslo despacio Muy lento sin parar Toco tu pelo al labio Entro, 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 entiendo Dime qué quieres, no te esperes Para ti yo tengo todos los placeres Dime si quiero, ni nuestras pieles Esta noche juro voy a hacer que vuelva Acércate, pégate más Que la noche se prestará para comerlo Tú bésame, bésame más Yo sé que tú quieres vivir algo nuevo Por eso nena, escápate conmigo Llega tarde a tu casa Volémonos a hacer el amor Por eso nena, escápate conmigo Llega tarde a tu casa Volémonos a hacer el amor Se te nota en los ojos que tú necesitas vivir algo nuevo Y tu sonrisa me dice que conmigo quieres empezar el juego Me miras y te miro Un beso te tiro, a la vez un suspiro Me dices que quieres una fantasía Qué casualidad, eso ya yo lo sabía All right, all right Baby, Colombia fuerte, rico Choripuay Maruma Dicen El de la jota, baby Chau, el genio Jimmy KC Choripuay Choripuay Choripuay